Magistrada Olga Sánchez Cordero, que por cierto, magistrada desde 1995 y que además es la primera notaria pública en nuestro país, con lo que me está usted diciendo con ese protocolo para juzgar la perspectiva de género, es evitar la discriminación y las diferencias entre hombres y mujeres. Exactamente, tiene dos principios fundamentales, la igualdad y el principio de no discriminación. Dos principios constitucionales que el juzgador debe tomar en consideración para poder emitir sus entes. Mira, yo estaba comentando con las diputadas del Congreso. A ver, ¿qué sirve tener leyes de avanzado? Leyes que sí contengan igualdad y contengan principios de no discriminación. Si al final del día los operadores jurídicos cuando la pública no toman en cuenta ni el principio de no discriminación ni de igualdad, Entonces, estos son realmente los objetivos del protocolo. Yo estoy regresando a Naciones Unidas, regresé el día de ayer, de la 58 Conferencia Mundial sobre Género de Mujeres allá en Nueva York. Yo te puedo decir que es una gran aportación de México al mundo. Una gran aportación de México al mundo. Todos los que estaban súper interesados en nuestros protocolos, que por cierto ya son cinco protocolos. Uno es desde luego esta perspectiva de género que yo presento el día de hoy. Pero otro es de infantes y de refugiados, de niños y niñas y adolescentes, de indígenas, de discapacitados. Y entonces el juzgador tiene que operar la ley, aplicar la ley con esas perspectivas de infancia, con perspectiva de inmigrante, con perspectiva indígena también. Son cinco protocolos ahora sí que de México al mundo. Sí, que vienen exactamente, vanguardia de México para el mundo. Magistrada Olga Sánchez Cordero, se ha avanzado, ¿no?, para la creación de leyes para proteger los derechos de las mujeres. Pero todavía he visto, he escuchado, que ha dicho que los derechos de las mujeres todavía tienen grandes rezagos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Es un problema cultural, de estructura social y de cultura. Tenemos que cambiar esa estructura cultural, esa cultura en donde efectivamente hay una gran discriminación y desigualdad. Eso es algo que tenemos que empezar a hacer desde la familia, desde nuestras raíces. Y el tema de temas, magistrada, el aborto. El tema de temas es el aborto, efectivamente. Y yo te voy a decir cuál es mi posición, la conocen, la he sostenido en la Suprema Corte. Sí, sí se quiere criminalizar a la mujer por un aborto, sí se quiere que la mujer vaya a la cárcel, entonces penalicemos el aborto. Si no se quiere que la mujer vaya a la cárcel, no penalicemos el aborto, es tan sencilla la fórmula como la que te estoy diciendo. Es cierto. Decimos, no, no queremos que vaya a la cárcel y entonces le vamos a dar una alternativa de terapia psicológica o qué sé cuánta cosa, ¿no? Pero de todas maneras tiene que enfrentar el proceso penal y de todas maneras la discrecionalidad es el juez que le da, que le dará o la privación de su libertad o la asistencia, este, por los... Entonces, de todas maneras la mujer enfrenta un proceso penal y de todas maneras el priva de su libertad al final del día. Claro. Entonces, entonces, es tan sencilla la fórmula, Ramírez, como decir, ¿quieres que vaya a la cárcel o no quieres que vaya a la cárcel? Por supuesto. Ese es todo el tema, ¿eh? Ese es todo el asunto. Oiga, cuando presentó usted el protocolo para juzgar la perspectiva de género, ¿cómo vio usted las reacciones de las diputadas y de las magistradas aquí en Veracruz? Yo creo que bien y muy positivas, ¿eh? Sí. Yo creo que bien y muy positivas. Afortunadamente creo que ya está permeando la sensibilidad y la sensibilización en todos los campos. Eso me da muchísimo gusto. Falta mucho por hacer, Ramírez. Mucho, mucho, mucho. Hay que ser luchadoras incansables. Luchadoras incansables. Pero creo que hay muchas mujeres y hombres también, y quiero decirla con todas sus letras, y hombres también, muy comprometidos con el tema de género. El próximo 3 de abril, magistrada, usted estará presidiendo una ceremonia para dar un premio de equidad y justicia. Así es. Así es. Y tenga seguridad que hasta el último día de mis días de mi vida estaré luchando por las mujeres y por los derechos de las mujeres. Y para... Nada más te quiero decir. Sí. Si se habla de derechos de las mujeres, las mujeres tienen que conocer los derechos. Exactamente. Y tienen que conocerlos para poderlos ejercer. Y si los ejerce, tiene que tener un acceso a la justicia para cuando estos derechos le sean violados. Y tienen que tener operadores jurídicos que se resuelvan con perspectiva de género. Quien recibe este premio, magistrada, es Samantha Colli Solú, ¿verdad? Así es. Oiga, magistrada, ¿ya está preparado el Tribunal Superior de Justicia para que una mujer lo presida? Pues yo creo que estamos preparadas y súper preparadas para presidir el tribunal. Sí. Y yo te voy a decir una cosa. Para presidir las cámaras, como en el caso aquí de la Cámara de Diputados, para presidir las cámaras federales, estamos preparadas para todo. Para todo, mi querido Ramsés. Para todo. Magistrada, por último, porque tiene usted muchos eventos y le agradezco esta participación para el público del 88.9. Y se lo tengo que preguntar, magistrada. ¿Le persigue el recuerdo de Florence Cassé? Pero, mira, te quiero decir una cosa. Es uno de los casos más bellos que yo he resuelto. De mayor satisfacción personal. Además, te quiero decir algo, ¿eh? Ahí también había un tema de género importante. Sí. Y había una discriminación importante, inclusive, no solamente por ser mujer, sino por su nacionalidad. O incluso porque era bonita, fíjate. Pero independientemente de todo esto, es uno de mis mejores casos y de que más satisfacción me ha dado en mi vida. Ojalá tenga la oportunidad de hablar del caso y de decir el porqué y los argumentos de esa sentencia que para mí es todo un orgullo. Porque fueron tres votos a favor. Usted puso este proyecto de voto, ¿no? En enero del 2013. Así es. Tres votos a favor y dos en contra. Créeme una cosa, fue un desgaste personal. Fuerte, ¿verdad? Muy importante. Claro. Todo el mundo le pregunta eso, ¿no? Oye, los juzgadores no somos de palo. Claro. Pero muy contenta con esa resolución. Y la historia penal mexicana, la historia del derecho penal mexicano me dará la razón y no va a tardar mucho. Porque tenía una pena para cumplir por sesenta años y con tres votos a favor y dos en contra, no se encontraron elementos porque se le habían violado sus derechos. El debido a estar hecho pinón en ese caso. Pues sí. Pero bueno, mira, esas veces que tienes que resolver en contra, inclusive, de la gran parte y la gran mayoría de la propia prensa, ¿no? Así es. Pues, magistrada, yo la aprecio muchísimo estos valiosísimos minutos para el auditorio del ochenta y ocho punto nueve. Ojalá no sea la última vez que venga usted a Jalapa y platiquemos con mayor amplitud de todo lo que está haciendo por este protocolo que a mí se me hace muy, muy interesante. Que tiene que ver con la perspectiva de género, ¿no? Juzgar la perspectiva de género y ojalá los diputados se pongan las pilas y pudieran aprobar estas iniciativas, ¿no? Pues muchas gracias, te agradezco la atención y un gran saludo a tu auditorio. Muchas gracias a la magistrada Olga Sánchez Cordero, que nos dio la oportunidad a Daniel O'Ingram, la presidenta de la mesa directiva de los diputados, platicar con Olga Sánchez Cordero, porque se presentó con magistrada del Poder Judicial, estuvieron también las diputadas, y es que hoy presentó este protocolo para juzgar la perspectiva de género. Y ya escuchamos a grandes rasgos, Claudia, que se trata de un instrumento muy importante para que se tienen que seguir todos los jueces para juzgar con mucho equilibrio a las mujeres y evitar la discriminación. No sé si ya esté también ahí la diputada Daniel O'Ingram, a ver si le hablamos más adelante, porque también le quiero preguntar a la presidenta de los diputados, a la diputada local Daniel O'Ingram, que presentó un proyecto de decreto, y también los comentarios que tiene que decir de este protocolo presentado por una mujer carismática, y sí, pues controvertida, ¿no? Porque muchos no le perdonan que haya dejado libre a Florence Casse, ella argumenta que hubo falta de... que no se le llevó bien su proceso, y sobre todo, lo que se argumenta aquí es que se le violaron sus derechos humanos. Bueno, recordará usted toda esta... esta captura, ¿no?, que se hizo con Florence Casse, que ya la habían capturado un día antes, pero en un programa de Televisa muy temprano, Pablo Herrán, quien era, por cierto, tesioteco, recreó la escena de la captura de la supuesta secuestradora Florence Casse, que para muchos, para muchos, sí, sí era la secuestradora, porque inclusive las víctimas le escuchaban la voz y la acusaron, pero por tres votos a favor y dos en contra, ya está en Francia, ya está en su tierra natal, también fue un proyecto político muy importante del señor Sarkozy, y que se deterioraran políticamente las relaciones entre Francia y México.